Es como que nos digan, no sé si se da una rañada, nos digan que fue el Pato Celeste el que hizo el contacto para poner el aval para comprar los aviones de Pluna. Lo tengo conocimiento. ¿Fue el Pato Celeste? Bueno, si fue el Pato Celeste el que puso los 14 millones de dólares, de repente Argentina va a ser un buen uso de este total. Y, ¿por qué fue el Pato Celeste? Aparentemente, no sé si saben, salió ahora en la radio. No, no se ríen. No se ríen. No saben que el Pato Celeste el Pato Celeste. Ah, no saben que el Pato Celeste. Es uno que sale a ir a los partidos de Uruguay. Ah, es el Pato, es un ñandín. Ah, no, es uno que se disfraza del Pato Celeste y anda. No lo han visto nunca el Pato Celeste. Yo me saqué un día de una foto. Sí, me saqué una foto. Pero, con todo respeto, usted, senador Bordaberri, no puede referirse a que el Pato Celeste está atrás de todo esto. ¿Saben de qué estamos hablando? Estamos hablando de Pluna. Ese temita lo conozco un poco, pero no los voy a cansar. Lo estudié siendo ministro de turismo porque era mi obligación y lo estudié para la interpelación. Mucho cuidado con hacer caricaturas con el tema Pluna. Porque para hablar de Pluna hay que conocer la historia, no sacar la guitarra. Hay que hablar de Campiani. Hay que hablar de todos, por supuesto. Y de la etapa Bari. Hay que hablar de Pato Celeste. Y de la etapa Pluna. Y claro que sí. Y entonces, es un tema donde en estos momentos, senador. Donde quiere y cuando quiera. Se pide de parte de quienes tienen la responsabilidad. Yo lo escuché a usted. Yo lo escuché con todo respeto. Sí, sí. Se pide la cautela necesaria a la hora de evitar los males mayores para el país. Porque eso es lo que hemos venido haciendo con Pluna. Ahí sí, por una vieja herencia. No sé a algunos de qué se ríen. Espero que después me lo vengan a discutir personalmente. Una vieja herencia con el tema Pluna. Y ahí me gustaría discutir con quien sea y donde sea con los números arriba de la mesa. Con las gestiones arriba de la mesa. El Parlamento va a tener la oportunidad. Y entonces, en momentos en que el Poder Ejecutivo hace un esfuerzo titánico para evitar que una vez más caigan sobre las espaldas de los pobres del Uruguay, de todo el pueblo uruguayo, las calamidades de esta operación, que se venga a decir que el Pato Celeste, por ahí hay un Twitter, que se va a hacer un Twitter, yo no tengo, pero lo respeto. El Pato, el espectador. Lo respeto. Lo respeto. Al Twitter. El espectador. Lo respeto. Está detrás de esto y de las garantías. Bueno, yo digo que hay que tener cuidado. A mí nadie de los presentes me va a venir a hablar ni del Pato Celeste ni de la empresa TENF. Lo digo así de claro y de fuerte. Nadie me va a venir a hablar. Eso sí, me parece honestamente que es una muy pobre contribución entrar a este nivel de reducir un momento en el que está en juego el futuro de trabajadores, la conectividad del país, etcétera, a una cosa vinculada a que el Pato Celeste tiene, como dice en Twitter, que me mostró con el propio senador, un despacho al lado del presidente Mujica, lo cual es falso, absolutamente falso de toda falsedad.